Nos hemos ganado, les digo, la camioneta. Abráceme. ¿Cómo nosotros? ¿Ganamos nosotros? ¿Sientas en felices, les dije? Abráceme. Nosotros, nuestro grupo fue el ganador del sorteo de una camioneta. Yo no sé si llorar, si brincar, si bailar. Ningún banco nos ha abierto las puertas, así como el Banco del Pichincha, que nos han dado microcréditos para trabajar y poder fortalecer mejor nuestro trabajo. Y darnos oportunidades de trabajo, porque sí es una fuente de trabajo con los préstamos que nos dan. Y de otros bancos uno no se ve que llegan a las comunidades y nos ofrecen préstamos, nos ofrecen ayuda. ¡Mira que la camioneta! ¡Mira que la camioneta! Gracias por ver el video